Sabéis que vienen actualizaciones dentro de una horita más o menos hay sneak peek y va a empezar con la cuenta del señor Andeth vale Andeth ya sabéis que es un chaval que tiene información a punta pala vale se lo sabe todo está actualizando al día al no al minuto pero sí que está bastante bastante metido no como esto va a ir para vídeos seguramente abajo en la descripción os dejaré todas las todas las cosas que vamos a sacar ahora aquí empiezan todas las descripciones nuevas descripciones de cada uno de los brawlers nuevos vale esto es una locura y cambia mucho el lore no descripción de león yo supongo que como va para vídeo pondré la descripción antigua y la que estoy leyendo ahora como león no le gusta mucho relacionarse con otras personas su habilidad para el volverse invisible le viene como anillo al dedo sólo su hermana pequeña anita parece entenderlo ya sabíamos que león y nita eran hermanos y que tampoco es que cambie gran lore vale muerte tiene grandes planes en torno a un ser funerar a ser un funerario y un vampiro pero el hecho de que nadie se esté muriendo en star park lo está desanimando es importante vale me tengo otra vez el lore de de star park y aquí dicen que no es un vampiro obviamente que antes se levantan de que era un vampiro pero no es un vampiro es como un humano pero quiere llegar a ser un vampiro fans ha sorbido tantas películas de kung fu que prácticamente vive dentro de una es confiado encantador y nunca usa su mano si puede dar patada vamos sanji sanji de hacendado básicamente como estamos viendo aquí sam un ex trabajador de una fábrica se convirtió en un miembro buscado de la banda del brazo de oro y siempre está ahí para asegurarse de que bell no se emocione demasiado en su próximo atraco hombre decía en la descripción que el diablo lo ha robado pero ahora la han cambiado supongo para que encaje con el lore de bell digo yo frank es un amable gigante que ayuda en el mortuorio de día y toca música en el club por la noche no duerme demasiado y se nota vale chismas no edgar cree que nadie lo entiende su madre desde luego que no pues piensa que sólo es una fase sólo él sabe que la oscuridad de su alma es eterna no sé cuál es su madre la verdad en el juego creo que no dicen nada de la madre así que bueno aquí viene una de los más polémicos vale y ahora voy a decir porque tus se parece tanto a un fantasma que a veces lo confunden por uno oportunamente le encanta todo lo sobrenatural ya que está ya que es tan inocente que no se asusta con nada aquí está el uno de los problemas vale uno de los problemas del lore tanto antiguo como el de ahora como el que están creando nuevo no el problema es este vale esto fue cuando salió bus vale hace un año y sale aquí cuando entró bus escucha súper bajo pero ahí está cuando le echan una foto a gust gust sale como si fuese un fantasma entonces claro esto choca mucho con el con el lore que están creando ahora no está bien o sea yo no lo veo no lo veo bien del todo pero bueno esto puede checar mucho con el lore antiguo y puede cambiar un montón de cosas que después de eso van a meter lore star park estupendo pero el lore star park tienen que haberlo metido en la radio en 2020 2021 incluso pero que lo metan ahora cambiando todas las descripciones como que un poco raro sabiendo que el personaje de bus salió el año pasado pero bueno es cosa mía mi opinión no la descripción para sandy en las contadas ocasiones en que sandy despierta de su profundo sueño suele ayudar a su hermana tara en la tienda aunque no aguanta mucho tiempo en pie me gustaba más que genitalas fueran padres de sandy y eso tenía más sentido por lo menos parecía que tenía más sentido pero que sean sandita hermano me extraña la verdad serie es la tiradora perfecta donde pone el ojo pone la bala no entiende por qué con es quien siempre se lleva toda la mirada bueno que con el guapo no supongo buster se lleva un proyecto de cine en el que trabajaba para poder usarlo por ahí como arma y atrezo no es nada profesional pero él piensa que le queda genial bueno básica no la descripción básica bayron recuerdo que hay sorteo que la skin de bayron vale follow me retirar like y mencionar amigos ahora podéis participar por ahí chavales bayron ha elaborado una gran variedad de brebajes y tinturas que curan o infligen daño de distintas formas aunque las que más le gustan son las que infligen daño sin duda vale básico a entrar una sala lo le atrae toda la mirada es experta en montar una escena para conseguir lo que quiere y se negrinece mucho de ello el ego básicamente es tal cual ego gron es un musculoso guardia de seguridad con un punto débil sus recuerdos traumáticos de cuando trabajaba en una guardería esos niños no tenían piedad aquí a lo mejor pueden meter algo de rollo lore de que salga un niño y con escala gron y tal y cual no sé algo rollo gus o tal la imagen es espectacular no fuera broma la imagen está espectacular voy a mucho tiempo sobreviviendo en la selva lo más impresionante es que para ello utiliza juguetes que compró en rebaja en la tienda de souvenirs joder hostia esto me ha cambiado la vida o sea lo que lleva puestos son souvenirs en una tienda de rebajas de star park y con eso le da le da candela a la gente y la explota dios rosa se dedica a la botánica y siente una fuerte conexión con las plantas también aposadora y no duda y no dudará en dar un puñetazo a los especímenes que se pasen de la raya como cuando le pega el puñetazo a la planta en el vídeo teaser loo es un robot vendedor de lado aunque nunca haya vendido uno probablemente esto se debe a que vive en el pico de una montaña nevada podrían hacer que vive en el Everest por ejemplo no jesse es una niña prodigio capaz de construir armas y gadgets a partir de lo que se encuentra la chatarrería quizá algún día su madre pam se dé cuenta de lo que es capaz hombre ya sabemos que que la madre era era pan y tal pero bueno coleg cuenta con su colección de figuras peluches y juguetes de todos de cada uno de los brawlers está obsesionada si ha perdido la cabeza sin duda vamos que está loca como bien decimos dirá más que es un viejo minero y explorador que siente auténtica pasión por los explosivos nada le pone de mejor humor que aire un buen boom pan está hasta arriba de trabajo y la chatarrería pero siempre es capaz de lidiar con todo aunque es una pena que no pueda pasar más tiempo con su hija jesse vaya Mr.P se esfuerza mucho en gestionar el hotel y siempre le acaba gritando a su asistente y lo peor de todo es que no entiende nada de lo que dice Mr.P y Genon que parecía que era como una especie de... osea que peluchero como que tiene una cremallera por detrás y tal y podría ser otro personaje pero bueno no le han querido meter lore sobre eso así que se quedará obsoleto digo yo en donde lo he enfadado para Vaz el salvavidas del parque acuático de Bracirastos las reglas son los muy importantes caso típico de síndrome del pequeño poder a ver Jobs Work una persona que usa la autoridad de su trabajo de una manera deliberada y poco colaborativa o que aparentemente se dedica en actuar de manera obstructiva o inútil conozco muchos de esos tío nueva descripción de Bea Bea se pasa el día observando insectos mientras estos viven su vida imaginando lo que dirían si pudieran entenderlo o incluso cómo se siente de ser uno de ellos bueno, pues ya está nueva descripción de Belle altamente importante la líder de la banda del brazo de oro Belle busca algo más que sólo dinero ella quiere encontrar la verdad detrás de Star Park y desvelarla cuidado con esto porque si recordamos la Brawl Talk salía una imagen donde se había alguien que observaba las cámaras y no se sabía si decían que era RT obviamente la rayan, vale quitándole el lore y tal como que hay alguien observando a los Brawlers esto ya lo vimos también en Star Park Colt es la atracción principal de Star Park con lo bien que se ve su carisma y los trucos que hace con sus pistolas se gana cualquier audiencia excepto a Shelly Vivi es una punk dura con el bate de béisbol y con mucha actitud también un poco nerd pero hace todo lo posible para ocultarlo al fin y al cabo tiene una imagen que mantener bueno, le cuesta mucho ocultarlo porque vamos, se trataba que era una... una friki o sea, tal cual Carl es un robot minero fascinado por todo tipo de roca y piedras no dejéis que empiece a hablar de su nueva obsesión los efectos de la gema los efectos de las gemas meterán algún... modificador de gema en el futuro o algo fijándolo todo como en plan abierto el propósito de Eve en su vida es proteger a sus preciosos bebés hará todo lo posible para encontrarle un buen hogar preferiblemente en el pelo de Raph joder pues las defiende poco, porque van directamente a atacar y la palman mucha gente se cree que Spike es el compañero de Colt y Shelly en el rancho nadie sería capaz de ver la profecidad de su trauma hombre, no puede hablar, no puede comentar todos los horrores que ha visto, ¿no? Nita es una ninja feroz que nunca se rende al pelear el osito de peluche que lleva en la cabeza es una pertenencia para el resto no enfades al oso vale, lo que lleva en la cabeza es el gorro de Nita obviamente, en razón era un oso que se había cargado pero está bien Stu está un poco oído de la cabeza tras sufrir tantos golpes y madrigulladuras durante su larga carrera como actor de acrobacia Stu está un poco oído a día de hoy mucha gente mira genio y solo veo un enano chistoso Dentro de un disfraz, tío Mucha gente mira genio Y se lo veo Mucha gente mira genio Y se lo veo A un animal chistoso Dentro de un disfraz Lo que no ven Es que su personalidad Está dividida Entre su cuerpo Y su lámpara Por Dios Lo que me ha costado, tío Bull no está inconsciente Como lo era en su juventud Pero solo porque Sus días de gloria Ya hayan pasado No significa que va a dejar De aplastar a cualquiera Que se lo busque Brock es un entusiasta A los videojuegos Su gran actitud Esconde una gran personalidad Muy introvertida Pero así Hará lo necesario para ganar Pero si Brock Es lo más extrovertido Que hay en el juego Con todas las frases Que suelte y todo En plan de eso O sea es súper guay Súper ey Que pasa Brock El primo es siempre El que más atención se lleva Y es justamente lo que quiere Puede ganarse a cualquiera audiencia Excepto a sus compañeros intérpretes Amber y a poco, ¿no? Lo único que quiere Es ser la cocina local Entregando pasteles Galletas y otros dulces No le preguntéis Sobre su pasado Nueva descripción de Barley Es un robot Bartender Diseñado para mezclar bebidas Y bromear con los clientes Y además Barley se encarga de mantener Su bar limpio Siempre que alguien Haga un desastre Bueno, eso ya lo vimos En el video de En uno de los videos De relación de De Brawl Star, ¿no? Poco cree que la música Puede cambiar la vida De la gente Es tan estudiante Tan entusiasta con ella Que no deja de tocarla Ni siquiera cuando se lo piden Dick sigue a Penny Por todos lados Como si fuese su mascota Mientras que ella trama Sus nuevos grandes planes La verdad es que Él no es bueno Por otra cosa Que eso explotar Pero al menos Eso es útil Coño Penny O sea Dick es como si fuese La mascota de Penny Una máquina arcade Famoso por su gran dificultad 8 bits siempre Fue odiado por sus jugadores Ahora que ha perdido En sus dos pistolas Está más fanado que nunca Rico Es definitivamente Un caza de recompensa Espacial Que busca A los criminales Más buscados de la galaxia Y para nada Es una máquina Vendedora de chicles Que busca ser guay Joder Literalmente Me estoy durmiendo Con esta descripción Tío Estaba siendo muy guapo Tío Darley se puso El sombrero del capitán Para no trabajar Pero ahora está obligado A defender su barco ¿Qué le iba a decir Que tendría que esforzarse? A Penny le da igual Eso de los mapas antiguos O los acertijos Del océano Ella se hizo pirata Para explotar cosas Y robar lo que quiera Jackie Es una minera Que no puede resistirse A hablar del duro trabajo Que hace con un bonito lenguaje Por suerte Las palabrotas que dice Se hunden Entre los ruidos De su taladro No 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 Me niego Nunca ha dicho palabrotas Jackie Todo el mundo Piensa que dice palabrotas Pero no ha dicho Nunca una palabrota Chavales Tengo un vídeo En el canal Tiene 11.000 visitas Hace 3 años ¿Vale? Y no dice en ningún momento Ninguna palabrota Ninguna Literal Mira lo que dice Atento O sea La gente se quería decir Por ejemplo Holy shit Y dice Holy cheese ¿Sabes? Esto es el audio original De la donadora De la actriz de doblaje Vaya O sea Me está diciendo Que esto no va a tener lore Ahora Me está diciendo Que esto no va a tener lore Que todo lo que ha dicho Es verdad Que son palabrotas O que Entonces Lo que grabaron aquí ¿Qué tío? Fudge this Y aquí Aquí me confundí ¿Vale? No es que carajo fue eso Es What the fudge Fudge ¿Vale? Que era como Ehm Algo dulce Es que no me acuerdo Lo que era Pero me confundí Y no dice carajo Pero bueno Emf Aparentemente Trabaja para su tío Mortis En el mortuorio Son tío y sobrina Pero apenas aparece allí Está muy ocupada Vendiendo su marca de laca De pelo en tiendas online Nani Originalmente Era una cámara de seguridad Que más tarde sería modificada Para cuidar de Jessy Desafortunadamente para ella No puede seguirle el ritmo a la niña Mmm Una cámara de seguridad tío Podría tener algo de rollo lore con RT Griff actúa como si fuese rico Pero la única empresa Que tiene Es la decadente Tienda de souvenirs En Star Park Casualmente Él desaparece cuando el banco llama Cuando el banco llama Dice ¡Ey! Que raro Que el banco esté llamando Me voy a dar una vuelta Bonnie un conjunto de energía Incontrolable y destructiva Su sueño Es que la disparen con su cañón Hacia la luna Hank es un ejército Conformado Por una gamba y un tanque Con la misión de liberar A la vida oceánica En las cocinas y mercados del mundo Chef Consideraos Avisado Tara ha visto en las cartas Que se vienen grandes dificultades Pero no os preocupéis Tiene un montón de baratijas A la venta para ayudar Mmm Dificultades, eh Cargada con bebida energética Max lleva corriendo Cuando alguien necesita ayuda Nunca está demasiado tiempo En ningún sitio Como para hacer algo Pero desde luego Es rápida Es decir Que está Dopada En bebida energética Esa Seguramente se llama Amiga de Bay Virus Sprout Parece ser un tigno robot Jalvinero que ayuda a Ross En el biodomo Pero en realidad Es una incubadora Con brazo En rueda Y una extraña semilla Rosa en su interior Bueno Como que Va a venirse un Sprout 2.0 ¿No? Va a crecer la semilla Y de repente Se va a cargar a todo el mundo ¿No? Squick Es una gota de energía positiva Que ama a su creador Raph Es muy divertido Tenerlo alrededor Claro Esto si desconoces Que él está hecho De baba de perro Bueno Eso ya se sabía Así que perfecto Grace se estiliza a sí mismo Como un personaje De película muda Se toma el papel Muy en serio Pero a veces Olvida cerrar la boca Al disparar con los dedos Claro Se escuchaba no Con el Piu Willow trabaja En el pantano del amor Le da a las parejas En busca de un atracer romántico El rato más incómodo Y terneroso Que puedan imaginar Pantano del amor ¿Eh? Crow no confía en nadie Y se queda solo Lo que más se sabe de él Es que en ocasiones Se ve saliendo con Bull Y Bibi Porque son del mismo trío Del trío de Retropolis Amber está que arde Literalmente Confía demasiado en sus habilidades Con el fuego A pesar de ser un poco torpe Con ella El espectáculo es lo primero En la seguridad lo último Jester se ríe de todo el que ve Cuanto más odio recida Mejor Especialmente si es Mandy La que lo odia Contente de trabajar Detrás de escena Con su confiable traje mecánico Meg se encarga De los verdaderos problemas Mientras que Max y Surge Entretienen a la multitud Es... Gale, perdón Su trabajo es quitar la nieve De los regadores del hotel De Mr. P Nadie le dijo que dejase de hacerlo Cuando llegaron los invitados Nadie le dijo que dejase de hacerlo Cuando llegaron los invitados No he entendido eso la verdad Surge es una fuente de refresco mejorada Siempre listo para cuando empiece la fiesta Tiene el ritmo, los movimientos Y una cantidad ilimitada De vida energética Raf es un disciplinador de edad Con el red espacial Que maneja una nave Y hace todo siguiendo el reglamento En el fondo Es solo que al ser un buen chico Janet hará lo que sea Para alcanzar a la cima Además Su habilidades de desempeño En el escenario Vienen como unillo al dedo Para rescatar a Bonnie Siempre que ésta Se mete en problemas Otis es un joven artista callejero Que trabaja disparando tinta A las paredes Nadie conoce su verdadera identidad Lo cual añade misticismo ¿Artista callejero? ¿Y por qué habla Como si se estuviese ahogando, tío? Mandie maneja una tienda De caramelo En la que se disfraza Y reparte dulces Se mete mucho en el rol Y manda en su reino Con puño de hierro Me gusta esa descripción El del puño de hierro Me gusta, tío Ash tiene el desgraciado Trabajo de limpiar el parque Está metido dentro De un cubo de basura Para protegerse Cristales rotos Y mordidas de ratas Es un gruñón RT está diseñado Para ser una cabina De información útil Aunque también se le da La tarea De vigilar toda actividad Dentro de Star Park Por razones de seguridad Claro está Macy Trabaja Como una Como una coordinadora De seguridad Pero en el fondo Disfruta de situaciones De peligro A veces parece que ella Las provoca Se acabó ahora Sí, gracias por esperarme Bla, 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 bla Andeth Era un gigante Tío, no le he dado Me gusta a todos Pero era un gigante La verdad Increíble El trabajazo que ha hecho De poner toda Tweet de Lore Sobre las descripciones de ayer Es cierto que algunos Parecen ser incoherentes Con los datos que teníamos De ciertos probables Mucho antes de estos cambios Sin embargo Existe la posibilidad De que estén modificadas Por Star Park Para ocultar datos Que puedan ser perjudicados Que puedan perjudicarlo Ya sean suavizando Ciertos datos Directamente mintiendo Sabiendo el control Que tiene Star Park Sobre todo Es bastante probable Que estén metidos En las descripciones De los personajes Esto es una posibilidad Nada confirmado El lore es muy confuso Podríamos hacer Estas cosas Diciendo cualquier estúpido Y fallar diciendo Cosas lógicas Hombre Se podría pensar así Pero tampoco No sé Que ganan con Confundir a toda la peña ¿No? No tiene sentido Pero bueno Hasta aquí se queda Pero está muy bien Muy buen trabajo Por parte de Ando Sinceramente Por parte de Y Por parte de Ando